Por esta vez Yo quiero decir Lo que Cristo Significa para mí Pero cada vez Que yo lo intento hacer Las palabras Se me dan Entonces Se lo diré Como siempre Se lo he dicho Te amo Te amo Cristo Tú sabes Cuanto te amo 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 Y por solo una vez yo podría decir lo que mi Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, todas las palabras se me van, entonces se lo tendré que decir, como siempre se lo he dicho. Te amo, te amo. Cristo, tú sabes cuánto te amo. Te amo, te amo. Te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo. Te amo, yo te amo. Cristo, tú sabes cuánto te amo. Te amo, mi Señor, yo te amo. No hay palabras que puedan decir cuánto te amo. Te amo, mi Señor, yo 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 te amo.